Especulaciones y desinformación en la semana previa al Pumas América Primero, la conferencia conjunta que ambas instituciones habían vuelto una costumbre previa a sus encuentros para hacer llamados a la no violencia, fue cancelada de manera intempestiva este martes por la directiva felina como lo explicó Miguel Piojo Herrera, técnico de la América, quien de todas formas mandó un mensaje a los seguidores de ambos equipos No, yo no, ellos hablaron a cancelarla, obviamente les toca a ellos, vamos de distantes no sé cuáles hayan sido los motivos, a mí me acaban de avisar ahorita que no se hacía por eso tuve ahí todavía más reuniones ahí adentro, por eso estoy salentado, no voy a entender que estar ahí tendría que haber estado en Segua hace 35 minutos, que las dos porras vayan con tranquilidad que sea un partido donde pueda ir la familia, reitero, puede ganar y perder cualquiera de los dos pero lo importante es que la gente esté tranquila en la tribuna, que disfrutemos del fútbol Pero no fue todo, ante las movilizaciones que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha implementado por toda la ciudad, se especula que el duelo del próximo domingo entre Águilas y Pumbas en CEU podría cambiar de fecha u horario porque ese mismo día será el informe del presidente Enrique Peña Nieto aunque el timonel americanista no tiene información al respecto Se rumora que el partido del domingo se podría cancelar por el informe de Peña Nieto y por la marcha de los maestros No tengo ni idea Para terminar, el piojo dejó un mensaje a los maestros es decir, que si se hace el partido, que ni se paren por el estadio No, por eso, lo que decimos es que la gente vaya a disfrutar fútbol nosotros nos dedicamos a generar un espectáculo, un deporte que la gente salga triste o contenta dependiendo del resultado de su equipo pero simplemente así, que lo vean como un deporte y otras gentes que no tengan nada que hacer ahí, pues que no se acerquen no, lo sino